Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te traigo cómo me puedo registrar al nuevo servidor avanzado que va a llegar ya como en tres días. Llega el 9 del 9, es decir, el 9 de septiembre del 2021. Vámonos rápido con el tutorial. Nos vamos a ir a Google Chrome, pero no te preocupes, el link te lo dejo en la descripción del video para que tú lo hagas. Te vas a registrar cómo le vas a poner servidor avanzado de Free Fire. Ok, así le pones servidor avanzado de Free Fire y la primera opción que te sale, ahí nos metemos. Ese es el registro, recuerdo, en la descripción del video te dejé el link directo para que tú nada más le pongas ahí. Como podemos ver, el servidor abre el 9 del 9, es decir, el 9 de septiembre, el día 9 en dos días. Hoy estamos a 7, 7, 8, 9, en dos días abre el 9 de septiembre y va a estar abierto durante del 9 al 16 de septiembre. Todavía te puedes registrar, todavía está abierto y la única forma lo vamos a hacer juntos porque no he hecho el registro. La forma que te tienes que registrar es una vez que estés aquí adentro, te vas a ir a registrar con Facebook, con tu Facebook. Iniciamos. Esperemos tantito. Un otro perfil. Ok, ponemos nuestro nombre completo. Esto lo voy a pausar para llenarlo. Ok, cracks, recuerden, ya puse mis datos, te pide nombre completo, te pide tu correo electrónico, un correo electrónico y te pide tu número de teléfono celular. A ver, tú te vas a registrar por medio de Facebook como le apachurramos, pero aún así te pide estos tres datos, tú los llenas. Ahorita lo ves tapado, no te lo puedo enseñar porque son mis datos personales. Y solamente vamos a picar el botón que dice Únete ahora. Perfecto, como vemos, ya me registré. Dice, descargar cliente APK. Descárgala ahora y juega con el servidor avanzado. Gracias por registrarte solo para Android. O sea, esto es exclusivo de Android. Igual, tú te puedes registrar, me imagino, por medio de iOS, pero si te llega el código, pues ya nada más te buscas un celular que te presten, lo descargas ahí la aplicación, aquí te va a dar directamente la aplicación para que lo puedas probar. Te recuerdo que solamente es para sistemas iOS y dice que la descarga comienza el 9 del 9 del 2021, versión de cliente ADS. Si te mandan el código, muy probablemente te aparezca por aquí, por aquí el código. O si no, a lo mejor te lo manden directamente a tu, como yo dejé mi número de teléfono, te lo manden al número de teléfono o te lo manden a Gmail. Pero alguna de esas tres opciones. Vienes, descargas la aplicación el 9, lo instalas y, ah, otro aviso importante. Solamente es aleatorio. Pero si tú no sabías, para registrarte, te registras, pero no es seguro que te llegue el código. Eso es totalmente aleatorio. No tiene preferencias. Bueno, me imagino que con los youtubers grandes sí, pero a la gente en general, pues algunos sí y otros no. Bueno, pues eso sería todo con el video. Así es como te registras. Y recuerda, faltan dos días. Sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.